Confío absolutamente en todo el mundo y sobre todo en Messi, que es el jugador, que es nuestro jugador. Y sé que la ambición que tiene Leo es la de ganar todo con nuestro equipo y desde luego ganar todo con la selección. Y lo que intentará es estar en la mejor forma con nosotros y con ellos. Las claves de la temporada vienen marcadas sobre todo por la necesidad que teníamos en el inicio por darle la vuelta a una situación que tuvimos adversa, que perdimos una Supercopa con el Madrid y que no estábamos en un buen momento. Y yo creo que ahí el equipo se juntó mucho y a partir de ahí nos hemos ido haciendo fuertes y hemos ido creciendo según ha ido avanzando la temporada, superando los pequeños problemas que podemos tener. Es un equipo que tuvo una racha muy mala al principio de temporada, pero luego ha cogido la onda que siempre tiene cada año, que juegan de una manera muy característica, que están muy marcada por el entrenador y que están en un momento de forma posiblemente el mejor de la temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!